Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos otra vez en nuestro canal de www.audiomemorys.cl Estamos viendo las tornamesas que estaban agotadísimas en nuestra tienda después de un año muy interesante, el 2023, de compartir con ustedes, de traer productos excelentes, muy bien logrados de Japón y han vuelto las tornamesas de Technics, de Denon, de Pioneer y de Sansui que están saliendo en estos días, ya pasadas las certificaciones técnicas correspondientes Vuelve la línea SL de Technics, la SL 1900, propia de la serie de toda esa década dorada de tornamesas de los 70 Sí, es cierto, no es una 1200, pero lo hace muy bien, sus dimensiones son bastante más acotadas, sí, su estructura es de plástico, pero funciona extremadamente bien Funcionamiento manual y automático, lo puedes ocupar como se te ocurra Y además tiene doble velocidad por pitch, doble pitch de velocidad, perdón Y su hermoso plato de aluminio, lo vamos a sacar acá al disco, vamos a ver la sorpresa que tenemos Que comparte con la línea de las 1000, de todas las SL de esa época Amortiguación propia de esta serie, ustedes lo están viendo Muy buena estabilidad, cúpula en perfecto estado, brazo semicurvo notable, peso Cápsula original Y la sorpresa de la temporada, no, la sorpresa de la temporada, ustedes saben que audio membro siempre lo hace bien La aguja, es una aguja Sanyu de la época Original de diamante de lujo Y que se la instalamos recién a la cápsula Technics Y por eso está sonando espectacular Y va con esta aguja Y la cápsula original y esta aguja nueva De la época de regalo Eso hace audio memory, eso trae audio memory de Japón Tratamos de reconstruir esos años maravillosos de la década del 70 y los 80 Para traerte los equipos aquí, ahora Y vamos también a tocar uno de los vinilos de nuestra colección De los suecos inmortales de Juro Vamos a ver, acá vamos, está conectado el entorno a Luxman Y así funciona, tú le das Estar aquí Que ya lo hemos mostrado, pero vale la pena seguir mostrándolo Es negro, un negro medio marengo esto Va a la tornamesa Juega Y ahí entra Ahí entra Está sonando Amplificador en plano ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Año 1986 1986 Yo me acuerdo Porque yo Tuve este vinilo en esa época Esto es el vinilo Maravilloso Ahí está sonando Disfrutemos esa cápsula Esta aguja nueva Tornamesa en perfecto estado La tapamos Luz estrobo Propia de esta serie Qué lindo Ahí está Muy bien Esperemos cuando llegan los timbales y la batería Ahí va Muy lindo sonido Ya Y supongamos que la vamos a hacer manual Vamos a sacar manual Y vamos a tocar otro clásico ¿Quién? Yo lo bailé No sé si tú lo bailaste Miren Qué hermosura Ahí está Otra vez Los suecos De Europe Así suena Así suena La dulzura de un Luxman Que no está Ojo Por favor No está conectado ningún tonal Bueno Y ahora vamos a parar Y solo hacemos Movemos esta tecla Y nuestra tornamesa Vuelve Y sería Por supuesto Que esta tornamesa Se encuentra en perfecto estado Es certificado técnicamente Tiene solo dos manchas Que se ven acá Que no se las pudimos sacar Pero que tampoco son Extremadamente Visibles ¿No? La tornamesa está Muy 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 buen estado Certificada técnicamente Te la enviamos Que por supuesto Con nuestra aguja nueva Sanyu Deluxe Diamond Que Nosotros siempre Enviamos Y ustedes lo saben Nuestras tornamesas En embalaje Con la cápsula Aparte Y la aguja También en su caja Por lo tanto Tú la tienes que armar Una vez que te llegue Va con el autotransformador Y la puedes pagar En las cuotas Que tú quieras Todo en www.audiomemories.cl Gracias Por seguirnos Han vuelto Las tornamesas Un abrazo a todos Nos vemos Nos vemos Gracias.